Las autoridades dieron a conocer que un menor de 17 años que viajaba en una de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Según información preliminar, el joven habría sido reclutado presuntamente por alias FIRO hace 5 años. Según las autoridades, en el momento de la captura, el joven había mentido sobre su edad y tras investigaciones se pudo evidenciar que era un menor de 17 años. Cuando ya le hacen todo el sistema de reconocimiento, nos damos cuenta que es menor de edad, de tal manera que inmediatamente con él hay que iniciar una ruta especial, pues tocó dejarlo a disposición del inspector de policía, previo examen que se le hizo para ver en qué condiciones se encontraba y hoy a primera hora fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Información preliminar indicaría que el joven habría sido reclutado presuntamente por alias FIRO desde los 12 años. La fiscal del caso tiene conocimiento de la situación y de la ruta tomada con este menor de edad que hacía parte de la caravana que tanto ha dado que hablar. El gobernador de Antioquia informó que tras los hechos el menor fue remitido a la inspección de permanencia de Bello y luego fue trasladado al ICBF para el restablecimiento de sus derechos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.